Gana hasta 10 mil dólares participando en el primer torneo de derivados Young Hall Award. Opera durante dos meses futuros y opciones listados en el mercado mexicano de derivados Mexder. Desde cualquier lugar, inscríbete, aprende, opera y gana en el Derivatives Challenge. Inicio 9 de abril. Visita www.derivativechallenge.com e inscríbete hoy mismo. Derivatives Challenge. Let's trade. Categóricamente no existe, ni ha existido, ni existirá ninguna relación entre la negociación del Tratado de Libre Comercio y el muro, bajo ninguna circunstancia. No hay relación entre TLC y ninguna discusión del muro. La octava ronda de negociaciones está seguramente en el lapso del mes de abril. Dependerá su precisión para la ministerial de las conversaciones que tengamos los secretarios y ministros de América del Norte, Lighthizer Freeland y un servidor, para poder precisar con creación cuál será la fecha de la ministerial en el mes de abril. Sobre la fecha interseccional, no hay fecha todavía, todavía no se define la fecha. En 1992, casi hace 26 años, utilizó como modelo el modelo vehicular de 1992. Ustedes conocen los automóviles del 18, o sea, no hay nada, nada entre un automóvil del 18 y un automóvil, más que simplemente tiene cuatro ruedas y tiene una conducción. Pero los elementos electrónicos, los elementos digitales, la computadora central del vehículo, los plásticos de mayor nivel de resistencia, los nuevos aluminios, las nuevas tecnologías de acero. O sea, es un coche totalmente distinto. O sea, pretender dejar inalterada una regla de origen que fue diseñada hace 26 años, carece de cualquier fortaleza argumentativa. O sea, de que la regla de origen regional va a cambiar, va a cambiar. Y claro que los autoparteros mexicanos les interesa tener mayor participación en la integración de un vehículo. Y tenemos que reconocer que hay nuevos retos en las tecnologías automotrices de autopartes. Entonces, con todo respeto y aprecio a mi amigo Eduardo Solís, vamos a trabajar en una nueva regla de origen regional. Punto. Ahora, si esa regla de origen implica diferente atrasibilidad de autopartes, autopartes, condicionamientos sobre qué tipo de autopartes se va a avanzar, si el porcentaje va a ser 62.5, 67.5, 68, lo que termine siendo, pues eso va a depender de las realidades y de la negociación y también los tiempos de adaptabilidad para los cambios. Entonces, lo más importante en este momento es que los negociadores norteamericanos, en la séptima ronda, no se levantaron de la mesa, fueron llamados a Washington porque finalmente se abrió un diálogo entre su propia industria y sus autoridades. Allá, o sea, imagínate, los dueños de GM, Ford y ahora Chrysler, pues ni siquiera tenían el privilegio que tiene la industria automotriz mexicana de estar sentados en un diálogo permanente con sus autoridades. Y ahora se abrió. Entonces, eso es buena noticia. Estos mismos temas se retoman en la negociación AFTA y están todavía no resueltos. El caso del de minimis, ustedes saben que Estados Unidos sigue en su posición de exigir una franquicia de 800 dólares. Nosotros nos mantenemos en la actual de 50 dólares para México y esa negociación todavía tiene que pasar un proceso todavía adicional de negociación.